Hemos llegado hasta Concepción, la cuna del pan artesanal de nuestro Perú, para conocer más de las Tantahuahuas. La Tantahuahuas es un pan tradicional que se consume en el Día de Todos los Santos y en el Día de los Difuntos. Esta costumbre nace en la sierra de nuestro país. Este bizcocho está preparado a base de harina de trigo, especias de nuestro valle y caramelos de colores que decoran este rico bizcocho. Y hoy conoceremos a dos panaderas artesanales de Concepción, Doña Carmen y Doña Elvira, que nos comentarán un poco de esta riquísima tradición. Así que, acompáñenme. Para arrancar, conoceremos a Doña Carmen, dedicada a la elaboración de este tradicional bizcocho, hace más de 38 años. Se dedica a esta bella tradición y hoy nos abre las puertas de su panadería. Doña Carmen, bienvenida a Parada Huanca. Gracias, señorita, por haber visitado a mi panadería Juanita. Doña Carmen, ¿cómo se inicia usted en la preparación de las Tantahuahuas? Bueno, yo me inicio en la preparación de las Tantahuahuas por tradición, por parte de mis abuelitos, por parte de mi mamá y por parte también de mi suegra, porque también eran panaderos. Y para usted, como panadera, Doña Carmen, ¿qué significa esta tradición? Bueno, para mí esta tradición significa mucho, porque a mis muertitos les pongo sus ofrendas. Después, también cuando hay matrimonios, me mandan a preparar las guaguas grandes para un matrimonio, para un regalo. Doña Carmen, ¿y qué insumos emplea en la preparación de su Tantahuahuas que hace la diferencia? Bueno, yo utilizo para mis Tantahuahuas aconjolí, canela, utilizo almendras, guaguas especiales son esas, lo que preparo, señorita. Doña Carmen, ¿qué le parece si vemos un poquito de la preparación artesanal que usted realiza en sus Tantahuahuas? ¿Le parece? Sí. Ver a Doña Carmen en pleno preparado del Tantahuahuas es maravilloso. Sentimos la pasión, dedicación y esmero que le pone a cada paso para que el resultado sea delicioso. Nosotros la dejamos tranquila un momento para que siga en su labor. Por mientras tanto, te doy un dato. Para tener en cuenta, diversos antropólogos asocian esta tradición a las costumbres andinas, especialmente a la del Cusco, ya que para la cultura andina, la muerte es la continuidad de la vida. Y una forma de relacionarse con los muertos es mediante las ofrendas y el Tantahuahuas es una de las ofrendas que hasta hoy se ofrece a los que ya no están con nosotros. Ahora, mientras Doña Carmen está en el pleno preparado, ¿qué te parece si conocemos a nuestra siguiente panadera? Doña Elvira lleva preparando estas ricas Tantahuahuas desde su niñez. Su receta es altamente apreciada en la región. Por supuesto, la historia que tiene tras esta tradición es maravillosa. Escuchemos. Hola amigos de Parada Huanca, bienvenidos a la panadería San Roque. Muchas gracias Doña Elvira por la invitación. Doña Elvira, cuéntenos cómo inicia en el mundo de la panadería y en especial en la preparación de las Tantahuahuas. Bueno, yo inicio desde cuando era niña. Mi madre siempre iba al horno. Mis abuelos eran panaderos y a mí me gustaba mucho hacer los panes y sobre todo las guaguas. Doña Elvira, ¿y usted prepara las Tantahuahuas solo en esta fecha o en todo el año? Bueno, ahora se prepara todo el año, pero antes preparábamos solamente en noviembre, pero ahora esta tradición ha crecido, que se prepara todo el año para matrimonios, bautizos, sobre todo aquí en la sierra. ¿Qué significado tienen las Tantahuahuas dentro de nuestra tradición del Valle del Mantar? Bueno, el significado sería la tradición y cultura que tenemos acá en la sierra y sobre todo es un ritual que se hace las guaguas hacia nuestros muertitos, a nuestras personas queridas que ya no están acá. La habilidad de Doña Elvira es admirable y verla trabajar es increíble. La precisión de los ingredientes, los toques secretos y la experiencia, por supuesto, la respaldan. ¡Qué rico, Dios mío! Ya quiero probar el resultado final. Antes de ver la Tantahuahuas ya preparada de ambas panaderas, te cuento que como ya viste, su preparación es de forma artesanal y se representan diferentes figuras y la más común es la del bebé. También se preparan en formas de llamas, coronas, campesinos, canastas, caballos, trenzas, palomas, entre otras figuras. Ahora sí hemos vuelto con Doña Carmen porque nuestra Tantahuahuas ya está lista. Ya está lista para comer. Los voy a probar, a ver, vamos a ver qué tal la Tantahuahuas de Doña Carmen. Un pedacito. Bien rico, Doña Carmen. Yo le doy un 20 de puntuación, la verdad. Y las personas interesadas, ¿dónde pueden encontrar esta rica Tantahuahuas? Bueno, las personas interesadas pueden encontrarme en Concepción, en el Girón Jorge Chávez 402, la panadería Juanita. Alinson, justo llegaste a tiempos. Acaba de salir las guaguas para que puedas degustar. ¡Uy, qué rico! ¡Qué buen ofrecimiento, Doña Elvira! Ya estoy echándole ojo aquí a esta primera guagua. A ver, vamos a ver qué tal está. Súper, súper recomendado, Doña Elvira. Mis felicitaciones. ¿Dónde pueden encontrar las personas que quieren disfrutar de estas ricas guaguas? A mí me encuentran acá en Concepción, en el Girón Tupacamaru. Y también me pueden encontrar por Facebook, por Panadería Artesanal San Roque. Ahí estoy para atenderle cualquier pedido. Pueden llamarme, hacer sus pedidos por Facebook. Estamos para atenderle, ¿no? Hacemos delivery también las guaguas. Mañana, primero de noviembre, las tantaguaguas estarán presentes en cada hogar en simpáticas ofrendas que dan la bienvenida a nuestras almitas, nuestros seres queridos que partieron, pero que, según la creencia, por un día al año vienen a visitarnos. ¡Nos vemos en nuestra próxima parada!